9 de diciembre 2017, primera lectura, Isaías 30. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá. Apenas te oiga, aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá, Este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha, ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres y el pan que producirá la tierra. Será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua. El día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol. Será siete veces mayor. Como si fueran siete días en uno. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 146 Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios. Todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor nuestro Dios. Evangelio Mateo 9 En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los deprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy vemos en el Evangelio como Jesús manda a los discípulos y les dice Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Y vemos como en la primera lectura, hermanos, al final de la primera lectura, dice El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las aguas de sus, las llagas de sus golpes. Entonces aquí Jesús nos está hablando de sanación. Tanto sanación interior como sanación espiritual, sanación física. Jesús viene y nos viene a sanar, hermanos. Aquí dice Me gusta donde dice Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, nosotros, ustedes y yo en algún tiempo fuimos también esa oveja perdida de la casa de Israel. Fuimos esa oveja descarriada. Fuimos esa oveja que Jesús andaba buscando por mucho tiempo. Fuimos esa oveja que se le escapó a Jesús por unos años. Algunos de nosotros algunos años, algo otros de nosotros, tal vez 10, 20, 30, 40 años, no sé, cada quien, la edad de cada quien. Pero a lo que me refiero, hermanos, es de que Jesús así como un día nos rescató a nosotros para salvarnos, nos rescató y sanó nuestras heridas, sanó nuestro corazón. Así como hay un canto hermoso que se llama Las Cien Ovejas. Yo pienso que todos lo han escuchado. Ese canto se llama Las Cien Ovejas donde habla de un pasaje bíblico de la Biblia donde dice que el buen pastor si tiene cien ovejas y se le va una, dice que que deja las 99 y va a buscar aquella oveja que se le perdió. Va, la toma en sus brazos, la encuentra, la busca, la toma en sus brazos, le sana sus heridas y la regresa al redil junto con el rebaño. Entonces, hermanos, así aún hoy en día hay muchas ovejas perdidas, muchas personas que andan, que andan vagando por el mundo sin rumbo y sin dirección. Tal vez algunos de nosotros antes de conocer a Dios, antes de acercarnos a Dios, nos sentíamos así sin rumbo, sin dirección, sin propósito. sin ánimos de vivir. Tal vez vivíamos, pero con ilusiones materiales, con ilusiones de tener esto, tener lo otro, tener este trabajo, conseguir esto, conseguir lo otro. Y obviamente todos los seres humanos tenemos ilusiones materiales, pero cuando la diferencia es cuando no tenemos a Dios, nos enfocamos solamente en las cosas materiales. Pero cuando tenemos a Dios, cuando conocemos a Dios, todo eso cambia. Vemos que las cosas materiales no tienen importancia en esta vida. el ser exitoso en la vida no tiene importancia ya, sino que lo que tiene importancia en esta vida es amar, amar a Dios, amar al prójimo, hacer su voluntad y obtener la vida eterna. Eso es lo que Jesús nos llama a hacer. Entonces, hermanos, para terminar, Jesús nos llama y nos dice hoy, vayan y rescaten esas ovejas perdidas que aún hay miles y miles y millones allá afuera todavía, hermanos. Vayamos y sanemos sus heridas, vayamos y encontrémoslas, tomémoslas en nuestros brazos, sanemos sus heridas de todas esas personas allá afuera que no conocen al Señor y regresémoslas al rebaño de Jesucristo junto con todos nosotros, hermanos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.